Hola, soy Isa, cofundadora de Kipu. Kipu nace como un intraemprendimiento de gerencia selecta, una firma caleña que lleva más de 27 años identificando y desarrollando talento extraordinario ejecutivo. Pero en Kipu estamos convencidos que no sólo los grandes ejecutivos y grandes compañías deben tener acceso a ese acompañamiento en el desarrollo profesional y en la construcción de equipos ganadores. Por eso estamos aquí para acompañarte a ti, a empoderarte de tu desarrollo, a tomar el control y cerrar brechas y potencializar tus fortalezas para que alcances tus próximos redes. Y a ti como empresario que estás iniciando este camino maravilloso de generar empleo, te queremos acompañar a encontrar esos cracks que marcarán la diferencia. Porque sabemos que un equipo unido amplifica el impacto y será tu equipo el que te lleve más lejos. Los invito a que asumamos juntos el reto de crecer y hacer crecer. Visita nuestra página web para que conozcas los servicios que hemos creado especialmente para ti, para acompañarte en tu proceso de desarrollo profesional y para ti, nuevo empresario, a consolidar tu equipo, el equipo que has soñado. Quiero dar un agradecimiento muy especial a la Universidad de Icesi, a Mintit, al programa apps.com y al Startup Café que nos ha dado un apoyo inmenso en este proceso de crecimiento y desarrollo propio, como empresarios, como nuevas generaciones que queremos crear país y región.